que tal amigos nuestra aventura de hoy empieza en la ciudad de tuxtla gutiérrez chiapas les comparto estas bellas imagenes de empezando con el cristo de popoya que se encuentra en la ciudad de tuxtla gutiérrez y ahí les salve comentando sobre el vídeo o algunos detalles espero que lo disfruten nos comentan el dato de los guardias que están aquí que el papa francisco hizo la bendición del cristo de copoya desde un helicóptero y aquí está la fecha aproximadamente a 13 kilómetros que vienen siendo como 20 minutos en coche se encuentra chapa de corso estos edificios tipo coloniales donde están todos los arcos se encuentran alrededor de la plaza y venden toda la artesanía local las manualidades muy bonitas que que se elaboran aquí en chapa de corso monumento de la corona española es una kiosco muy emblemático quien chapa de corso que lo que identifica el pueblo y 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 de aquí al cañón del sumidero y 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 en y y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a meter acá! ¿Tiene que pegar para adentro? ¡Sigame la buena! ¡Gracias! ¡Cuidado, Manuel! ¿Estás jugando? ¡Guau! ¡Guau! ¡Gracias! 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 Ahí voy a dejar un rollo Que perrón, voy a tomar la boca a la cara, creo que me viera más limpia que pueda, ahora es algo Hola, saluda Para que veas, para que veas No podemos hacer rapes, pero... Pero, como dice, el chiquetón Vamos para acá, vamos para acá No sé si está dentro de las pruebas 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 No, no sale una llora No, no está en la llora Pisa con cuidado porque hay... Ahí está Ahí deja el dron Ahí está Y ahí está Se lo veis no se ve no se ve wow ya está abajo ya no se ve porque el sensor de la gopro no es no es tan gopro stop recording no 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 ya no 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 ¿Y qué es para allá? Ya no me escucho murciélagos Pero si tú no quieres dar mal Yo aquí te espero No Ahora sí Eso es todo por hoy amigos Espero que les haya gustado el video Hasta la próxima